Es por eso que en primera instancia queremos dar las gracias a Dios. Un hombre valiente que cree en las personas con discapacidad, daba para atender 35 mil llamadas y ver hoy aquí a la señora vicepresidenta, ver a la señora ministra del Trabajo, es algo que nos llena de satisfacción y orgullo. Conozco algo que no conocía al yo asumir este puesto en el Grupo ICE y es el trabajo que hacemos con estos socios comerciales. Gracias. 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 Gracias.